Mira, todavía entro, todavía entro. Ah, está fuerte el wey, mira, espérate pues, moldada. Bueno, estamos aquí en un tercer round ya, vamos a revivir lo que sucedió hace ya muchísimos años en un round más MX. ¿Se acuerdan que les dije que me iba a desquitar? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Vamos a estar de más en el tercer round. ¡Rápido! Bueno, reviviendo un poco después de que veníamos a una larga jornada de conferencias de prensa, más o menos así sucedió esto, nos quedamos parados de frente y volteé y decía, a ver, voy a decir mariquita, cabrón. ¡Ah, hombre! No fue así, dijo, mariquita. Me volqué y le dije, mariquita. Bien, no, hombre, ahora sí. ¿Por eso se enojó? Bueno, en pie se voltea, fue como que de lado, le tiro un golpe. Y se me lanza, se me lanzó todo. Le tiro el golpe. Y se me echó a correr. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Fue el movimiento de cintura, si se dan cuenta, ya vi el video de un principio, porque tengo las uñas aquí de aquel hombre innombrable cuando me jala, porque no se permitían los golpes en las conferencias, pero pues ya, ya estábamos avisados de que algo iba a pasar. ¡Vamos a preparar para la marquita! ¡Vamos! 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 Un Ron Mouse MX, regresamos después de ese sketch Creo que ya vamos para actores Después de lo que acabamos de revivir Hace muchísimos años atrás y muchos kilos Pero a ver, aquí Terrible Morales Tiene su versión Platíquemela, estoy aquí para escucharlo Sin interrupciones Primero las damas, digo, perdón Es que usted me interrumpe, señor Cada que le estoy diciendo algo Se vuelve espectro Bueno, traíamos un seguimiento De lo que son las conferencias de prensa La realidad es que No sé si él hablaba mal de mí O yo hablaba mal de él Pero si la gente que andaba entre nosotros Decía, decía De hecho al señor lo invitaron a un programa Allá en la Ciudad de México Y cuando llega Pues no le habían avisado que iba yo también Allá, allá arriba en el sur Y el señor hizo cara de A su gente Le empezó a reclamar Que por qué chingadas me habían invitado Que bla, 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 bla Una de sus gentes se acerca y le dice A ver, dejémonos de cosas Le queda en la madre Aquí está, está solito Arre pues, aquí está Y no, pues salí caminando Tranquilo El señor nada más me veía No me hizo nada No hizo lo que decía Y en esa entrevista Sí me acuerdo muy bien Eh, pues las metas de manera normal Entre ellos Pero entre nosotros Pero más del para mí Eh, creo que ni se llevó bien a cabo Ese programa Porque fue más groserías De ambas partes Que lo que nos estaban entrevistando Y ese seguimiento Nos lo llevamos a las conferencias Le escucho su versión No, no, no Pues es que ¿Quieres escucharle también su versión? Pues si no, ¿cómo? No, bueno Yo llegué a la Lo que dices es que Llegamos a la televisión Y no es cierto Es al revés Te invitaron a ti Porque venías de De ganarle a Déjate Venías de ganarle a A Al inglés Nassim Hamed Y Y me invitaron a mí A los programas Eh Tuyos Tú venías Ibas de Creo que una gira De festejar Con los medios O platicar De lo que había pasado Y luego empezaste Este Sí, sí, sí Echar pleito contra mí No, que la chingada Dijo Está bien Pues peleemos Y te hacías de güey Parte de ello Yo creo que parte de Parte de las promociones Parte de todo Y efectivamente Con el que yo venía de ganarle Nassim Hamed Estaba muy peleado Por los promotores O sea, se cuenta que Ahora que estuve en Albuquerque Con la esposa de Johnny Tapia Me dijo Te amo Pero a la vez te odio Porque ya tenemos el contrato Porque Johnny iba a pelear Con Con Nassim Hamed Y yo dije Bueno Y pues sí Y así también O sea, creo que se te había ofrecido No No creo que él escogió, ¿no? De ambos O se escogió Es que lo que pasa Que yo estando firmado Con Top Rank Y me hablaron Una persona X Ni siquiera recuerdo el nombre Me habló Y me dice Oye, te ofrezco la pelea Contra Nassim Hamed Directo a mí Y entonces yo dije Ah Y por qué no hablas Con Top Rank Y me dice No, no, no Es que mira Que tú Que prácticamente Lo que es mucho Se acostumbra aquí Es que te roben Y entonces yo le dije Ah Márcame en 10 minutos Entonces Donde yo estaba recibiendo la llamada Tenía varios teléfonos Porque era una caseta Ahí en Temoaya Entonces le dije a la señora ¿Me permite estos dos teléfonos? Sí Aquí voy a recibir una llamada Y ahorita voy a hacer una Entonces hablé por teléfono A Top Rank Y les dije Bueno Sí Oye Este Ricardo Jiménez Le dije De prensa Le dije Ayúdame a traducir Con la gente Con Todd O con Bob Hay una persona Así, así, así Me dijo Ah, ok No me cuelgues entonces En eso me marcan Y le digo A ver Dame un segundo Le digo Ya está listo Y me dicen Ok Y los volteé Y les dije Ahora sí Platiquen Pelíense solos Sí, claro Y entonces Pues Lo que alcancé a escuchar Se mentaron La mamá Y muchas otras cosas Y se acabó Nunca más me volvieron A A ofrecer Ese tipo de peleas O quererme robar Realmente Top Rank En alguna Una sola vez Hablamos del tema De la pelea Fuimos a Nueva York A hablar de la pelea Pero realmente No pasó mayores De ahí quedó Sí, de ahí quedó Lo que pasa es que Para la gente Sepa quién es Nacim Jamet O quién fue Fue un boxeador Británico 35-0 Cuando lo enfrentamos Muy peleado Por mucho que queríamos Pelear con él Venía de haciendo Una gira muy buena No se le dio la relevancia Que tenía que haber sido En ese tiempo Pero Sí muy peleado Porque en verdad Si le hubiera tocado Al terrible Hubiera sido un boom En aquel tiempo Juan Manuel Márquez Le dieron Parece que una feria Dio paso Para que siguiera peleando Y no poder agarrar La pelea con Nacim Jamet Y así sucesivamente Con él Pero Regresemos al tema Estábamos viendo el por qué Dice el señor Que estábamos haciendo El festejo Pues sí habría que festejarse En ese tiempo En lugar a dudas Y sí efectivamente Llevamos a los golpes En la conferencia de prensa Sin pensarlo Yo creo que El buen mexicano Pues ya traes Traes eso Te calientas muy rápido Decía Decía mi doña Cuando escuchó Que queríamos hacer Una exhibición Dice No hombre Tan locos Son cerillitos Ustedes dos No sé qué va a suceder Y en la conferencia Me acuerdo que Siempre me decía ¿Qué mariquito? De todo De todo Como los grandes Yo sé Las mentadas Esas Fueron parte De nosotros Pero Sí traía Como que llevábamos Un pretexto Porque el mariquita No te ofende Ni te dice nada Simplemente Permíteme tantito Lo que pasa Que por alguna razón Llegamos Muy calientitos A la Segunda conferencia Y a mí ya me habían dicho Me habían advertido Que tuviera cuidado Porque tal vez Me quería brincar Yo dije Bueno Hicimos un comercial Para la promoción Y no pasó nada En Los Ángeles Y luego nos vimos Una segunda vez No pasó nada Y llegamos A Texas A la Primera conferencia De la segunda pelea Sí Sí, sí, sí Efectivamente Y fue lo que se dieron ahí Se dieron esos hechos Cosas que Yo pensé Que ya no iban a volver a pasar Que no iba a volver a suceder Todo ese tipo de cosas Hasta que lo revivimos No es por nada Pero sí es más Hasta el traje Lo guardé Hasta el traje Lo guardé El de esa ocasión Mi señora fue la que me dijo Ahí está guardado Porque el golpe y todo Y todavía entré Todavía entré en ese trajecito Después de 20 años atrás No sé cuánto fue 18 No recuerdo Sí, no, yo sí crecí Yo sí crecí No Pero bueno Y prácticamente llegamos A esta primera conferencia Donde el señor se animó Y lo que él me dijo Lo que él me dijo Ya recreando el tema Es Estábamos viendo hacia enfrente Me dice Con una voz temblorosa Así Mariquita Si ven la imagen Volteo Y digo ¿Qué? Y me dice Mariquita Dime Dime Mariquita Le dije Pues mariquita Y debo decirles Que ahí capté Ahí entendí Que algo más iba a pasar Por eso cuando me tiras el golpe Me alcanzo medio quitar Y se me echa a correr Y ahí Voy tirándole golpes Y como ya no lo alcancé Con las manos Y mucha gente se metió en medio Si se alcanza a ver el video Gente se mete en medio Y abrazo a uno Y cuando lo abrazo Por un lado con el pie Tira un patín Sí, sí, sí Sí me acuerdo Pero sin mirar O sin ver A quién se lo pegué Al innombrable Y se lo pegué Al innombrable Y voy a decir algo De repente la gente se pregunta ¿Quién es el innombrable? ¿Quién es el innombrable? Si nos han estado preguntando Efectivamente Debo decirles algo Lo que pasa es que son muchos Efectivamente Dependiendo el tema De lo que hablemos Es el innombrable Ejemplo Voy a decirlo Por única y exclusiva vez Si me permites Apégalo por favor No se preocupe Cuando hablamos De los innombrables Del señor Exacto Son sus ex promotores ¿No? Sí Nada más Ahí Cuando hablamos Del innombrable Del otro Del tema que dejamos pendiente Hablamos de Que dicen Porque no pelé Y ahorita les explico Ahora sí señor Siga recreando el asunto No, no Eso fue lo que sucedió Y en realidad yo pensé Aparte Te vuelvo a repetir Vaya la remundancia No pensé que sí volvía a repetir Pero ahora lo volvimos a revivir Al lado de Saúl Canelo Álvarez Complant Una conferencia de prensa Accidentada Una conferencia de prensa Que si en realidad Yo creo que La mitad de madre Que le dio plan a Canelo Pues no era sujeto a eso ¿No? Ya traían Como nosotros Como que se fue haciendo una bola Se fue haciendo una bola Y empezó a acrecentar Fíjate que yo creo que En mi ver No creo que haya sido Bueno Lo que yo alcancé a ver Y a percibir Es que se enojó Plan Después de que le hicieron Llegar un contrato Ok Yo creo que de ahí se enojó Y dijo Y salió a decir Y a mostrar el contrato Que eran payasadas Que bla 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 Que él no merecía ese trato Creo que de ahí creció Porque en realidad Fuera de eso Yo no había escuchado Que tuvieran algún problema ¿O sí? No, no había habido ningún problema Simplemente la negociación No se había realizado Yo me acuerdo que Plan decía Que había muchas exigencias Por parte de Saúl Pero es normal Yo creo que a ti en tu momento Te tocó poner varios puntos En mi momento Me tocó poner varios puntos El campeón del mundo Ahora sí que traen El sartén por el mango En esta ocasión Lo trae Saúl Canelo Álvarez Por eso fue que empezó a hacer eso Y lo que hizo Creo que Pues reacción de cualquier mexicano De la ventona El descontón Eso es El sello De hecho en México O sea no hay otra Sí Bueno Es la sal y la pimienta De una pelea Y debe de ser Siempre debe de ser Porque siempre que hay un mexicano Al lado Frente a frente Haciendo el face off Y queriéndose decir de cosas Va a haber un descontón Va a haber un empujón Un pretexto Va a haber un pretexto Nada más para poder Seguir realizando Todo ese tipo de cosas Pero Pero bien Yo sí lo aplaudo Hay mucha gente Que lo está criticando Bueno Yo en lo personal Creería Creería que no debería pasar Claro Este Bueno Pero Pues A muchos les gusta No es que guste Pero somos de arranque Somos de golpe Somos de Yo no Yo soy tranquilo Ya llegará el momento Para arrancarte la cabeza No pasa nada Soy paciente Tranquilo Va empezando Con calma Con calma Tuviste paciencia 36 rounds Y nomás nada Yo pues digo Reíble Porque terrible Para mí no fue terrible Hombre Qué chica La única caída Que realmente hubo No se la contaron Porque lo tumbé Y la de la primera No güey Ay me empujaste con la cadera Véanla Véanla cien mil veces Me empujas con la cadera Y lo que sí hago yo Es aventarme para enfrente Porque estoy desbalanceado En lugar de pararme Porque de pararme Si me hubieras agarrado Un Barrerazo Y me hubiera caído Bueno Diría un cómico Que sale Para los que estudiaron En Conalep Este Un barrerazo Es un descontón Un golpe Foul Un golpe No No dentro De las normas Del boxeo Fíjate que es un buen tema Yo donde trabajaba Te acuerdas Que corris Porque quieren que hagamos Lo que ahí querían Tuvimos Tuvimos esa polémica El que da las tarjetas Dice que No existen los fouls Que es un golpe Que no se puede frenar Pero ya lo platicaremos Para la siguiente El señor con canas Que da las tarjetas Donde trabajamos Que Es un golpe Que no se puede frenar Que es un golpe Que no se puede frenar Que no existe El foul Yo ahí Dije Como crey Yo soy boxeador Pues a ver Yo me subí Yo le quería pegar A ese señor Cuando yo lo agachaba Me pegaba en las piernas Ese golpe Duele Muchísimo Es que se hace de víctima Ay es que pega Vean la de esta Y lo único que yo hacía Fíjate Fíjate Canto miedo me tenía Que le dolía Cuando me agachaba Lo que le hacía Era tocarle La pierna Como hey Hey No Porque ni siquiera No era como que te pegaba Así con saña Te hacía así Véala por favor Es como Prácticamente te voy a decir algo Este Que pelea fue Hace poquito Que le bajaron un punto Ah pues Al 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 Brasileño Con Que le hace con la mano así En la cabeza Así como hey Y le bajan un punto Realmente no No era como que te pegaba Pero ya me doy cuenta Que si pegaba fuerte Ah si 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 No es que son golpes Que se sienten De hecho No nada más se pega Aquí en la pierna Se pega acá atrás Pero son fouls Que uno busca No Pero no De verdad Te lo digo con toda sinceridad Y franqueza Jamás Mi intención fue Dañarte algo Simplemente te tocaba Te palpeaba Así como hey Ya ves como no eras terrible Entonces eres reíble No No Es que cuando tienes Las capacidades Cuando tienes técnica Cuando tienes Los conocimientos De lo que estás haciendo No ocupas Recurrir a A cosas A indebidas A sucias No indebidas Perdona mi expresión No te ofendas No te preocupes Yo no me ofendo Señor No te ofendas No te ofendas Pero los que Los malitos Los rústicos Tienen que recurrir A ese tipo de cosas Si sin duda No Yo no lo tenía que recurrir Yo sabía que Cuando me plantaba Y me paraba De tú a tú Con el que fuera Vámonos Si 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 Entonces Eso no es problema Sígale Eso no es problema También fíjate Que tuvimos una pelea Muy interesante Antony Yesua Se aventó un tiro Creo que Ya se habían enfrentado ¿Contra quién? Es un Que ruso Armenio O Uski Exactamente Contra Uski Fíjate que fue una pelea No de un solo lado Empezó muy bien Antony Yesua Fue para atrás A su larga distancia Queriendo controlar Pero El ruso Vino Cerró Movió la cintura Casi con uno Dos Nada más Pas, pas Uno, dos Uno, dos Uno, dos Empezó a cambiar La pelea Así que En los últimos rounds Como por el noveno Le cerró el ojo Completamente Antony Yesua En los pesos completos Pensábamos Pensábamos Que Antony Era el mejor Peso completo De la actualidad Después de Tyson Fury Y pues Malamente Pasó lo que siempre Ahí en lo que platicas Recordemos Que cuando Joshua Peleó contra Contra el mexicano Gordito precioso Gordito precioso Este Resulta y resalta Que le salió Su verdadero yo Uno Es que no aguanta golpes Y dos Que tiene que tener Mucha precaución Para cuando lo atacan Entonces Creo que eso Le 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 hizo entender A los demás Que había que faltarle El respeto Y prácticamente Usqui ¿Cómo se llama? Armenio El Armenio El Armenio Este Lo que hizo Fue plantarse Llevar el control Pese que era Venía de pesos Un peso abajo Este Le llevaban en la noche Veinte libras ¿No? Que a veces nos quejamos Por una Y a él Le llevaban veinte Y se aventó Como los grandes Y Y prácticamente Joshua No supo qué Hacer Se mantuvo Atrás 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 Este Sin lugar a dudas Ahora habría que ver Quién es el verdadero Campeón de peso Completo Pues sí Porque hubo una playa Interesante Tyson Fury Con Warder Pero fíjate que A mí Me gustaría Y creo que me emocionaría Más ver a este Ucraniano Con nuestro gordito Chulo Precioso Con Andy Ruiz Se expresa para el estilo Va para adelante Fíjate que no mueve Fíjate que no mueve tanto La cintura Andy Ruiz Es un boxeador Como yo Rusticón Va para adelante Tira golpes No, 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 no Sí, 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 sí le entiende un poquito más Ah, yo no No, no, no Entonces como no Te llevé de la mano a la escuela Hijo mío No, jamás Jamás Pero bueno Yo creo que Ruiz Sí es un peleador Un poquito más Me gustaría ese tiro Un poquito más técnico Le mueve Le sabe Y sin faltar el respeto a Ruiz Y ojalá que le den Cualquiera de los campeones Una oportunidad A mí en lo personal Yo creo que La pelea más fuerte ahorita Es Husky contra El ganador Contra Walter Fury Walter Fury Pero sin lugar a dudas Yo pensaría que va a ganar Fury Sí, yo también Las dos Yo he visto las dos en vivo Ahí en primera fila Porque me ha tocado comentar Sí, sí, sí Y la verdad es que Cuando me dijeron que iba a peso completo Dije Me va a dar sueño No, no Estuvo buenísimo Y no, la primera estuvo increíble La segunda fenomenal Y bueno Pues esta tercera Esta tercera va a estar Va a estar buena Y contra Contra el ucraniano Sería una gran pelea Lógicamente Habría que recordar Y reconocer que Mike Tyson Fue Toda una sensación El Walter Tiene más o menos Las características de él Sin 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 la estatura Más boxeador Más boxeador Pero mete un golpe No, Mike Tyson Era una máquina destructiva Desde que sumó la campana No, acá como dices Es más o menos similar Tira la mano derecha Potente Nadie se la ha aguantado Pero sí el boxeo Que le ha mostrado Tyson Fury Creo que ha cambiado Sí, sí, sí Sin lugar a dudas Los pesos completos Que en alguna época Fue grandioso Luego bajó Vino Tyson Subió Y luego Estuvo un hueco Muy grande ahí Hoy ha retomado Fuertemente La tensión De todo Todo el mundo Y por el lado inglés Lo que casi nunca se había hecho Siempre está del lado De Estados Unidos El peso completo Sí, sí, sí Y pues bueno Aún así Vamos a ver Por qué mencionábamos El innombrable La semana pasada Que dijo Pues bueno Resulta Que nos tocó trabajar Con Juan Manuel Márquez En una de Manny Pacquiao Sí El señor Reible Y su servidor Compartimos micrófono con él Y pues nos mandaron al trailer Oiga ¿Qué pasó? A ver Platícanos ¿Qué sucedió Cuando estábamos en el trailer? Lo que pasa Que estaba Mi compadre Chávez Márquez Tinieblas Y yo Estábamos juntos Y entonces Nos mandaron dos y dos Márquez, Chávez Morales Barrera Y nos pusimos a comentar Pero algo habíamos pasado Ya Hagamos un paréntesis Ahí también ¿Te acuerdas cuando nos presentaron En la Ciudad de México? Sí, a los cuatro A los cuatro nos presentaron Y entonces Como que tenían todo preparado Para que La entrada de Márquez Fuera así Excepcional Pero estábamos Este güey y yo Entonces Pues apagamos todo Porque pues Nos juntamos Y la gente Había el morbo todavía De vernos juntos Porque no nos hablábamos Entonces La gente Pues así como que la prensa No veía muy claro Cómo chingados Íbamos a estar juntos Y cómo nos íbamos a presentar De tal manera que Terminamos apagando todo Y luego el hecho De que La organización Me hubiera dado El cinturón De la OMB Junto contigo Que me hiciste el favor De entregarlo No me cerró El cinturón Entonces prácticamente Este Pues Ahí Ahí hubo medio Un recelillo Y aparte Nosotros estuvimos Platicando Previo a la entrada Y mi compa Se fue para un ladito Y dijimos Ah bueno pues Aquí nadie está A la fuerza Y entonces Llegamos a esta Ahora sí Llegamos a esta Transmisión Transmisión Y pues ellos Se juntaron para allá Y nosotros para acá Entonces dijimos Ah bueno Y empezamos ahí Yo empecé Oye güey Le tiramos Y empezó este No, no, no Este Pero qué le vas a decir Déjame le pego Un lleguecito nomás Y empezamos a A transmitir Me dan la voz Y digo Al aire No, sí Porque estaba peleando Pacquiao contra Mayweather Entonces les digo No, sí Que la canción Que esto y que lo otro Pero Este A ver si no le agarro Un golpe de suerte ¿No? Tirando en la indirecta Y luego al rato Me contestan Y me dicen Yo no creo En los Yo no creo En los golpes De suerte Eso es para los Para los Tontos Y no sé qué No, no Dijo Los golpes de suerte Son para los pendejos Ustedes de trabajo Sí, claro Lo trabajé Y yo dije Y entonces El candil El candil Empezó Hijo de la chinga Yo dije Ay, joder La chinga Ahorita Ahorita Deja que me la regresen Y entonces Empiezo a hablar Sigo hablando Y entre Que me toca hablar Digo Bueno, pues Este Ya ven que Últimamente Muchos peleadores Usan Sustancias Indebidas Sustancias Indebidas Este Drogas Y la canción Y para pronto Malamente Y una vez Para que lo sepa Mi compadre Julio Sardar Chávez Dice Se mete al quite Y dice Bueno, yo sí hice drogas Pero ya no Me la sacabé Realmente no estábamos Hablando de él Ni quien lo pelara A mi compadre Ahí estaba el chisme Se metió al chisme Al metiche Y este Y ahí fue Fue Se supone Que estábamos trabajando La televisión aquí Y íbamos a presentarnos Los cuatro ¿No? Resulta que esa fue La primera Y la última Función que Que se presentó Tu compadre Renunció De hecho ya no se volvió A presentar Porque Como que no le gustó No la carrilla O las verdades No sé aquí De este hombre Que le estoy aventando Pero Pues era como Como ping pong Querían regresarlas Ah es que sí Soy terrible Pero Pero difícilmente Daba la respuesta Que era Como que Digo nos gustaría Tenerlo aquí Platicarlo Sentarlo Como Mucha gente Preguntó y dijo Invítenlo Miren Yo personalmente Y le digo a la producción Y le he estado diciendo Yo Si viene Me comporto En las preguntas Con mucho gusto Y este Y pues Pues podemos platicar Sanamente A ver Te vas a comportar Claro cabrón Claro Yo soy una Un muchachito bien 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 armado Pero Yo le dije a la producción Bueno y si lo entrevistamos Sin que esté Y se burlaron de mí Pero Voy a recrear esa parte A ver Porque A mí me gusta No tener reglas Y ahí va Imagina que aquí Estuviera Si aquí Si Pertame un guante Juan Manuel Márquez Ahí te va Un guante Gracias Aquí está Juan Manuel Márquez Ah y mi marca Por favor Si la marca del señor Que le preguntarías Juan Manuel Después de tantos años Muchos boxeadores mexicanos Muy buenos Estábamos en la misma época ¿Por qué ¿Por qué no se dio tu pelea Con el terrible Morales? Porque Porque el terrible No quiso Pero cuando me lo ofreció Me dio frío ¿Cómo que? Es la verdad La verdad Mucha gente Mucha gente se pregunta Es que esa Yo me lo pregunto ¿Por qué no peleó con el Espérame Juan Manuel Espérame Aguántame Aguántame Aquí sentadito Mira Lo que pasa Lo que pasa Está bien A ver No me hagas mucho Porque me intimidas Me intimidas Lo que pasa Es que En los 2000 Pues la neta No se podía hacer Nunca Porque HBO Era quien nos Vamos a sentarlo Tantito HBO era quien nos contrataba Con Top Rank Y en las mesas de trabajo Cuando decíamos Oye ¿Quién va a ser tu próximo rival? Pues Los números de Márquez Lamentablemente No estaban ahí O sea Él Estaba haciendo Peleas Pues más tranquilas Y les voy a decir Por primera vez Varios temas Para que los comprendan Más todavía Miren Márquez tiene cuatro años O cinco o seis Más que yo Este tiene cuatro Yo tengo Cuatro más que tú Yo tengo 37 Cuatro más que yo Yo era el más chico De los tres Seis años debe tener Tos más que tú Seis años más que yo Yo era el más chico De los tres Yo a los 21 Fui campeón del mundo A los 21 Cuando él tenía 27 Yo a los 22 Ya estaba peleando Con lo mejor del mundo A los 23 Ellos Él ya había sido Campeón del mundo Márquez no Márquez iba más lento Que nosotros Por el tema que haya sido Eso Su calidad de boxeador Eso no lo vamos a negar Simplemente por el tema Que haya sido Entonces realmente Cuando yo estaba peleando Con Barrera Con varios grandes Pues no No estaba en los planes Porque no estaba peleando Con los mejores Él estaba a su paso No sé si bien o mal Eso no lo sé Simplemente cada quien Tiene su espacio Y su momento Tan tuvo su momento Que cuando me fui del boxeo Cuando el señor Se fue del boxeo Márquez tomó las riendas De ser el mejor peleador De México Y justo cuando estaba creciendo Se le apareció el canelo Y valió madre Lo apagó Lo apagó Saquémoslo del foro Espérate No, 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 no No quiero golpes A ver Pregúntalo a 100 mil Ok, échale Ahí te va yo Antes de sentarlo Es la pregunta que me toca a mí Pues yo contesté Lo que tú me preguntaste Te está viendo Juan Manuel ¿Por qué finalmente O por qué crees O por qué alucinas Que me pudieras ganar a mí Si apenas peleaste con Barrera Y te diste de tú a tú En mi ver Creo que perdiste la pelea Con la excepción De que el señor Barrera Nos cuente ¿Por qué te pegó El Barrerazo? Es que no sé Lo que contestó Juan Manuel Márquez Yo conté todo lo de Juan Manuel Márquez Tú contesta Es que nadie me quería Dar la oportunidad Pero finalmente Me la dio Barrera Sí, si tú alguna Ya estábamos en la misma Promotora Nos enfrentó Nos enfrentamos Pero fíjate que Ese descontón Para la gente Que ha visto la pelea Se tardó mucho El referen En llegar Y yo lo vi que tenía Nada más como una rodilla Para si te agandallaste No, pero no se lo di Desgraciadamente ¿Cómo que no se lo diste? Un rozón No, se lo plantaste Un rozón Hay que verla Por favor, véanla A ver, véanla Lo mando a la lona Con una derecha Y se tarda tanto el referen Que le doy un rozón Que sí me dio coraje Conmigo mismo Dije, puta Si lo hubiera dado bien Wey, ahí perdiste Fíjate Perdiste Ibas ganando el round Sí Hubieras ganado Por dos puntos Ese round Diez, ocho Ajá Te quitaron esos dos puntos Y te la voltearon Porque te quitaron uno Entonces quedaste Diez, ocho Al revés, güey Te chingaste cuatro Y un jalón En un round Por un descontón Desgraciadamente Pero si lo ves así Como por ejemplo Los jueces Eran dos puntos Por la caída Uno que me quitan Me lo llevaba yo por uno Diez, nueve Aparte yo creo que también No, no, no Diez, ocho Hazme caso No, no, no Una caída es diez, ocho Sí, pero Ok Pero es que La calificación de diez Siempre debe de haber un diez Ah, sí, sí Entonces tú Cometiste un Cometito El error del descontón Sí, sí, sí Y te digo Si lo hubiesen contado Hubiera sido Ocho, diez Pero como me quitan un punto Hubiera sido Diez, nueve Pero yo creo que también La pelea Estuvo buena Él es un gran Un boxeador Sí, sí Es un gran boxeador Como el Terreno Morales Nos dimos al tú por tú Como buenos mexicanos Sí Yo le pregunté Todavía al final Que qué Primero que en su corazón No había ganado Pero tú sabes que Hay veces Hay veces que Pues en el corazón no manda Fueron las tarjetas Nos ganó Y pues Enhorabuena Pero sigue la incógnita ¿Por qué no peleó Con el campeón? Última pregunta Señor Juan Manuel Márquez Mucha gente habla Y yo le voy a hacer la pregunta Mucha gente habla Agárremelo Agárremelo Porque Mucha gente habla Y yo quiero Felicitarlo Por la gran carrera Que hizo La verdad es que Fue una gran carrera Debo de reconocer Y esto es real Es un peleador Que Que le luchó mucho Que trabajó Y un tiempo Le remó Contra la Contra la marea Muy fuerte ¿No? Pero debo preguntarle Su secreto ¿Cómo le hizo Para Tener más años Ponerse más fuerte Ser más rápido Y crecer Más la pegada Cuando la ley dice La ley de la vida Dice Y en los boxeadores Nos pasa Mi servidor El servidor Y mucha otra gente Que cuando te vuelves Más grande Te vuelves más lento Te pones más gordo Y por más Más abdominales Que hagas Y más ejercicio Que hagas No te pones fuerte Ejemplo A los 20 De los 3 En mi Yo los alcanzo a ver En los videos Creo que yo era El más fuerte de todos Físicamente Porque estaba flaco Estaba así Y a los 30 Pues estaba más o menos Pero ya empezaba A agarrar tono El vato ¿No? Y a los 35 Y me empecé a volver Un poquito más gordo Más lento Y cuando subes de peso Pues Pegas menos Más o menos fuerte Y yo que pegaba duro Que los agarraba Y ustedes que pegaban Más o menos O sea Pegaban fuerte Pero Decentro Regular Regular Digámoslo así Se volvieron Unos noqueadores Mi amigo ¿Cómo que se volvieron? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Porque esa es una pregunta Que debe ser estudiada Para la ciencia Para los nuevos valores Para los nuevos jóvenes Porque si nos interesa Saber cómo le hicieron O sea Es algo Creo que Valdría la pena Que nos lo explicara Este Yo si estaría Interesado Interesado Porque tengo hijos Y me gustaría Que tuvieran Esas capacidades ¿No? Pero bueno ¿Qué piensa usted? Se lo están mamando Terrible Perdón Ya siéntalo Gracias Muchas gracias Por haber venido Gracias Este Bueno Se va al público Se va al público Yo creo que Este Mis respetos Para Juan Manuel Márquez Yo creo que ha sido Uno de los grandes campeones Que ha tenido México Pero si Ya fuera de broma Pues si hay Algunas preguntas Interesantes Que hacerle ¿No? Y esas no se las haría Si llegara a venir el señor Yo creo que Sería interesante Que nos platicara El esquema El sistema No, no, no Fíjate ni eso No, no, no Yo creo que no Yo creo que lo que si vale La pena rescatar Es ¿Qué pensó El salir de Top Rank E ir a Indonesia Pasar un Un momento amargo Agarrar muy poca lana Por una derrota Y perder una Una pelea Y soltar el título mundial Y entonces remar Contra la corriente Yo creo que eso Si vale la pena Ya y fuera de broma De todo lo demás Yo creo que eso Si vale la pena Porque al margen De cualquier otra cosa Al margen de que De que nos explique Lo inexplicable Todo lo demás Todo lo demás Yo creo que si Ha sido una carrera Interesante Un peleador Que Mis respetos Porque siempre estuvo Luchando Siempre estuvo ahí Queriendo Lograr el éxito Lo encontró Lo logró Y al Como haya sido Porque Como dicen en México Haya sido Como haya sido Ganó Lo paralelo A las preparaciones Porque si Si me consta Que era un boxeador Que se paraba de madrugada Corría allá por Toluca O sea si es muy disciplinado Como a la vez fuiste tú Como a la vez lo fui yo Pero como dice Pues si no lleva dos añitos más De que forma lo hizo Quiero dar las gracias A todos los que siguen Este Un round más MX Para que sepa Que estamos atentos De todos sus comentarios De todas sus preguntas Hicimos un sorteo ¿No? Sacamos creo que Las más Las más importantes ¿No? Rible Para poder Darle seguimiento A todas esas preguntas ¿Qué es lo que la gente Quiere saber? Pues sacamos de Pues Gracias por seguirnos Porque ya van muchísimas A ver Van por ahí A ver Ay discúlpenle Decán no llegó Pero Nos está haciendo favor Cinco preguntas Échale Bueno la opinión de Yesua Creo que ya la dimos ¿No? Ya fue la primera que hicimos Ya fue la primera A ver ahí está Ay tómame amor Está bien ¿Cuál es su opinión Sobre Antonio y Joshua? Ese ya la dimos Ya la dimos ¿Quién es el innombrable? Volvemos al tema Ya dijimos Depende de qué tema Que hablemos Depende del tema Pero más o menos Si se regresan A los capítulos pasados Pues van a entender Ahora sí que Cuando hablamos Del señor Pues sus representantes Cuando hablamos Del té De temas Pues creo que era Nuestro invitado Que ya se fue Este ¿Qué otro? No se fue Lo corriste Ahí está el público Nadie lo corrió Mi compa Bueno pero aquí preguntan ¿Qué fue lo que compraron Con su primer Gran bolsa Gran sueldo? ¿Qué compraste? Fíjate que Yo mi primer gran sueldo En verdad Mi primer gran sueldo Fue con este hombre Fue la tercera pelea Y pues ¿Qué compré? Se lo regalé al gobierno americano Fue una pelea gratis Gratis la pelea El cheque me lo quitaron Completamente Yo si ya traía yo planes Con mi señora Queríamos invertirlo Retirarnos Porque yo pensé Que era el momento Justo para hacerlo Pero cuando bajo del ring Me dice mi comadre Que actualmente es abogada De Saúl Me dice mi señora O le dice Oye Porque mi señora Ya es como todo Hasta la fecha Sigue agarrando la feria Le digo Oye mujer ¿Y el cheque? Ah no Si Mete a bañar Siempre bajas Y firmas Claro Comadre El cheque Si compadre Y hasta que me agarró Mi señora Me dice ¿Sabes qué? No hay cheque Aquí está El gobierno te lo quitó Porque no pagaste impuestos ¿Sabes qué? Dije Y es real No hay problema Yo creo que disfruté la pelea Gané como tenía que ganar Vale la pena No irme sin ningún peso Y no valió la pena Porque a raíz de ahí Me quitaban el 50 El 50 y el 50 Por eso me retiré Pero sí La pelea con este hombre Mi mejor sueldo Pero ¿Por qué te lo quitaron? Por los innombrables Que no pagaban Los impuestos arrecuados Cuando hablamos de los Para los que estuvieron en Canale Los ex promotores del señor Bueno Tú ¿Qué hiciste con tu primer regalo? Fíjense Mi primer bolsa Ahí le va Pensando en que Pues mi primera pelea Gané 500 pesos Pues ahorita que Nos dijeron eso De la primer bolsa Dije Pues fue cuando iba a ganar 10 mil pesos Híjole Estaba bien emocionado Porque eran 3 mil 300 dólares El dólar estaba a 3 Resulta y resalta Que cuando me pagaron Me pagaron Ya cuando El dólar se devaluó A 6 pesotes Entonces Yo pensaba Comprarme un carro Y pues no me alcanzó Para el pinche carro Entonces ya compré Unas cosillas Para la casa Y ya Fue todo Mi gran primer sueldo Es que no Ni siquiera lo recuerdo Te voy a explicar por qué ¿Tan dañado te dejé? No güey Fíjate Porque Estaba yo con el pendiente Tan duro le pegué Que no se acuerda Perdón Perdón No quería yo pegarle Perdón 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 No, no Lo que pasa Que a mí Yo sí tenía Un promotor Que no Honesto Honesto Ok Duro, duro, duro Pero honesto Pero honesto Y le voy a platicar Por qué duro Porque eso sí Para llegar a un número Era un pleito Llegar a un número Pero una vez que llegamos A un número Siempre me pagaron Entonces no hubo problema Y realmente Pues me alcanzaba Para la torta y la soda Y bien Pues ahí No, no, no Pues es que me dicen Que diga cuánto Pa' la torta y la soda Muchachos Tranquilos Relájense Todo está bien Y luego Yo creo que A producciones Se nos puede regalar Dos preguntas más Porque dos nos brincamos Este Aquí preguntan ¿Se quedaron con ganas De pelear con alguien? ¿Tú? No, yo no Fíjate que Al que me pusieran Yo peleaba Te tocó el mismo caso Trabajamos por una televisora Que era exigente Que te decía Este duro Más duro y más duro Entonces no hubo pretexto Me pusieron a quien Me tenían que poner Y pues me retiré Así Contento con lo que es Yo a mi primera parte Pues peleé con todos Los mejores de la división Siempre En la división que me paré Súper gallo Con los mejores Y me dijeron Si te vas a Pluma Nadie te va a seguir Me brinqué a Pluma Y se vinieron todos Si te vas a Super Pluma Nadie te va a seguir Se vinieron todos Si te vas a Liguero Nadie te va a seguir Se quedaron la mayoría Se quedaron la mayoría Pero Paqueado Y algunos más Se brincaron Y entonces Y luego ya Y me retiré un ratito Me retiré un ratito Y cuando regresé Pelé tres veces en México Pelé en Monterrey Pelé en la Ciudad de México Y pelé En la Ciudad de Tijuana Y luego me fui a Estados Unidos Y cuando Cuando me hubiera En Estados Unidos Ya no estaba Ya no estaba con Top Rank Ya estaba libre Yo dije Bueno, a ver Qué pelea está buena Qué pelea está buena La de Marques Y hablé A Top Rank Y les dije Perdón A Golden Boy Y les dije Oye ¿Por qué no hacemos Morales Marques? Y me dijeron ¿Seguro? Sí Déjame ver Pero no tienes contrato Con Top Rank ¿No? No, ya Tengo dos años Y medio retirado Tengo un año Trabajando solo ¿No? Me dijeron Ok Hicieron los trámites Me negociaron Mi sueldo Como dos o tres veces Al grado Que me andaban Pagando casi Con boletos ¿De qué lado existe eso? ¿Aquí está en México? Sí, sí, sí Y yo les dije Pues va Nomás para arrancarle la cabeza Dale, juega Va Órale pues ¿Cuánto más dar? Me daban una cantidad Importante con boletos Y No se pudo cerrar Después Top Rank Me buscó a mí Top Rank Tuve una junta Con Todd the Buff En Los Ángeles En Berber Hills Para llegar a un acuerdo Para la pelea Me negoció Dos horas Y media Tres Ahí Sentados Aplastados Haciendo números Y jaloneándonos Me dijo Va a la pelea Con una condición Dije ¿Cuál es la condición? Te la confirmo Mañana Que Márquez me diga sí Habló Y me dijo Desafortunadamente No No se puede hacer la pelea No quiere Ah bueno Las únicas dos veces Con el único rival Que se pudo dar No quiso De ahí en fuera No hubo Manera de cómo Por eso fue que Después La primera que no Se pudo dar La primera El primer intento Que no se pudo dar Yo terminé peleando Con Con este Con Maidana Que recordemos Que Maidana Era más joven que yo Un peso súper ligero Un peso más grande Noqueador Venía noqueando a todos Dándose de tú a tú Con todos los súper ligeros Y yo Chiquito Ahí Gordito Diferente Me estaba dando De tú a tú Y Y mi recuerdo Recuerdo que me andaban diciendo En la conferencia de prensa Oye Eric No te da miedo Que te lastimen El miedo ya lo pasé Con barrera Esto es rápido Claro De arrostica Arrostico Están igual No pasa nada Dije yo Y me decían Es que Maidana es un gran peleador Yo decía Cabrón Pues que están viendo Pues yo no veo Gran cosa Gran cosa Pues a un muchacho Que tira fuerte Tira golpes Pero bueno No hablemos mal Este Fue una Buena pelea Y otra vez Ok ¿Creen que Que es Campeón Que Calem Plant Le gane a Canelo? Calem Yo creo que No creo Plant Tiene muchos problemas Con las manos Sé que va a ser importante La ayuda que tiene De De su nuevo entrenador Este Pero no creo Que le alcance Si si no alguna Yo también creo lo mismo Yo en esta ocasión Creo que Saúl Canelo Álvarez Va a firmar Con un buen knockout Porque Pues ahí se ha mirado La situación No nos lo ha quedado De ver Porque si ha noqueado Pero yo creo que En esta ocasión Se va a lucir Va a ser su noche Y bueno Que mejor que lo va a hacer En el MGM Gran escenario Si Yo en lo personal No creo que lo noquee Porque Plant se va a agarrar Corriendo Es muy bueno Con los Con los movimientos Contragolpes Y todo lo que hace Pero Pero si va a ser Una pelea emocionante Adelante Con la siguiente pregunta ¿Qué opinan De los youtubers Haciendo peleas De exhibición? Pues es que Imagínense ¿Qué siento yo? Imagínense ¿Qué sienten Los cantantes Que yo saque un disco? ¿Qué? Pues yo creo que Pues la siguiente La contestamos ¿No? ¿Qué está sucediendo Con los youtuberos Arriba a pelar? Pero es un ¿No? Es un Más o menos Para que se den cuenta Y le vayan viendo Para donde va El monte La pregunta Y bueno Como que zapatero Es zapato Dice el campeón Cada quien tiene Su historia Su forma de vida Y es No digas eso Güey Bueno nos van a correr De aquí ¿Por qué güey? Porque no somos Pues no somos Comentaristas Bueno somos Comentaristas Cada quien Toma su punta Yo no Sé que se vaya a pasar Con ellos Si se gusta subirse Que se suban Nosotros pues ya Nos subimos En tres duras peleas Ya ven que hasta De los golpes Se le olvida Ya el rollo acá Le voy a comprar Un recordatorio Para que sepa Que está conmigo Este Pero muy bien ¿No? Yo creo que Queda abierto ese tema ¿Youtuberos? Sí Quedan abiertos El youtuberos Y algunos otros temas Que se nos ocurran Como de repente Traer a otro invitado Ya saben Eso Suena divertido Y también suena divertido Para que no crea Que nada más Se tiró Y se tiró Si alguien lo conoce Por ahí Por favor Dígale a Juan Manuel Que se acepta La invitación abierta Para que Pues tenga el foro Tenga abierto Se defienda Pues le conteste Aquí a este hombre ¿No? No y de verdad Si un día quiere venir No que no lo digan Y que lo inviten Sí Si un día quiere venir O sea si un día Se anima a venir Más bien Si un día se anima a venir Con mucho gusto Lo invitamos Y aparte de ello Lo respetamos Que él diga lo que él quiera Sin revire Sin decirle nada Sin interrumpirlo Sin interrumpirlo Sin decirle Oye pero no 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 Que él diga lo que él quiera Le hacemos las preguntas Que él quiera contestar Y que él quiera Para lo mía Que estén bien Sin ningún problema Bueno ya lo escucharon Más fácil no se puede Ya lo escucharon El Terreno Morales Está abierto Para platicar con él Yo también Yo creo que Si hay que darle El lado de que él conteste Oye le pediste disculpas Por el barrerazo No no fíjate que no En esa ocasión Si soy bien mal educado Cada que peleo Pues no Nada más A la gente le gusta A la gente late El barrerazo Y es más Se hizo popular Ya cada que alguien Le descuenta A uno dicen Que el barrerazo Va por ahí Entonces Parte de Claro que sí Pues Raza Muchas gracias Por todo su tiempo Muchas gracias Por seguirnos La verdad Estamos muy complacidos Esperemos seguirlos Entreteniendo Y seguir hablando De boxeo Su amigo Eric Morales Marco Antonio Barrera Se despide Por favor Póngale me gusta Únase a YouTube Si no nos van a correr rápido Campeón Métase Métase Por favor Ahí sigan nuestras redes Terrible 100 Barrera Tapia Marco Antonio Gracias Gracias